¿Qué es el Fondo Subte para Invertir y mejorar el servicio? En ese mismo 2013 sacó de la comercialización de publicidad el 50% de las horas de las TV del subte y el 30% de las carteleras, las que quedaron para uso exclusivo del gobierno de la ciudad. Prefirió dar a conocer supuestos actos de gobierno que mejorar el viaje de millones de vecinos. Sumergirte en los subsuelos de la ciudad para viajar en subte es como ver el entretiempo de fútbol para todos, sin poder cambiar de canal y sin poder ir al baño. El cambio lo hacemos con igualdad y decencia.